Carlitos Vera le saltó droga al papi Miki quiere comerse la mami mini hermano, quiere comerse la mami mini yo lo dijo en el vivo yo estoy enamorado de ella lo dijo en un envío de hecho el papi Miki le dijo hermano yo te considero como un hijo es verdad Sabu hermano, es verdad estaba el Finchela muy detectivo estaba en el mismo envío estaba el papi Miki también y ahí le dijo estábamos los cuatro envío hermano Carlitos Vera, papi Miki, Finchela hoy esta guay se está volviendo a la media teleserie loco a que veáis por más hermano doya flor y sus dos maríos doya flor y sus dos maríos y vamos a ver también pero por lo que se veía mami mini es bien una mina, señorita bueno yo no la he visto bueno que nadie sabe es mega peladita, nadie sabe capaz que se tira la fe de la cara claro yo no puedo hablar nada porque no la conozco las minas cuando están enojadas a veces en volar de para vengarse cualquier wea así se tiran a las venas cualquier wea no sé yo no la conozco así que no puedo hablar mal de ella nunca la he visto metió en atado no me puedo referir mal a ella yo estoy diciendo yo estoy diciendo lo que lo que escuché de Carlitos Vera de su propia boca de hecho está el Finchela muy presente y había muchas personas conectadas podríamos de que él está enamorado de Carlitos Vera ¿cómo? yo no tengo a Carlitos Vera es que de hecho como no lo conozco y nunca le he querido para eso la vez me tiró la pelada pero nunca le he tirado la pelada porque lo encuentro muy retrasado mental que allá ya con el rehen y todos estos mongólicos culiados como Camilo Moqueado ya tengo demasiado entonces Carlitos Vera es como un culiado como una mezcla así como de Camilo Moqueado y el rehen es como una mezcla de los dos no lo es no lo es no lo es